Varias cosas no están bien en el fútbol argentino, uno y la principal es la que tiene que ver con la violencia. La otra es que hay clubes que están fundidos con contratos millonarios. Y la actualidad de River que también es noticia, pero por sobre todas las cosas, Pablo, el presente de Ramón Díaz, es muy, obviamente está generando mucha repercusión y luego de esta conferencia de prensa de hoy. Y claro que sí, porque había una gran expectativa justamente por lo que decía Cecilia, un polémico contrato de un dinero que no puede pagar River Plate. Sin embargo, Ramón buscó descomprimir en una conferencia de prensa realmente con gran expectativa, porque citó Ramón Díaz su situación con el club. Y hay elecciones el 18 de diciembre, entonces los próximos dirigentes de River Plate tienen a disposición el contrato de Ramón Díaz. Cuando se dice a disposición significa que él dice respetar los dos años, pero que dirigiría hasta gratis a River. Eso es lo que dijo en conferencia de prensa. Si yo soy el próximo dirigente de River con el primer semestre que tuvo, me sentaría por lo menos a replantear refuerzos, todo lo que ocurrió tácticamente, no solo por Ramón Díaz, que detrás tiene una historia que le forma una espalda muy grande para responder, no solo ante los hinchas, sino ante la próxima dirigencia. Pero sí, el más cuestionado, su hijo Emiliano, que también estuvo presente en la conferencia de prensa. Esto es importante porque dio la cara y la situación de Ramón no es la mejor. No es la mejor porque los resultados no llegaron. Los gestos estuvieron esta mañana. Se hizo responsable igual. Se hizo responsable de absolutamente todo. Esto es muy poco visto en el fútbol argentino y mundial. Me parece que el gesto es bueno. Ahora, esperemos que venga la próxima dirigencia y se sienten en una mesa porque es un contrato para resultados positivos. Que nosotros estuvimos charlando con él y le dije que este es un club donde nací, crecí, me educaron, prácticamente me dio todo River. Y que sepan que nosotros no estamos por lo económico. Sí que vamos a respetar el contrato de River por dos años. Que sea bien claro que lo vamos a respetar el contrato por dos años. Sí que pongo a disposición, tanto el contrato mío como el de Emiliano, el de los dos, a disposición del nuevo presidente que asuma, le ponemos a disposición para que ellos pongan la cifra que crean conveniente que para el cuerpo tenga. ¿Por qué sentís que sos la parte fundamental de las críticas en este momento en River? En función de también lo que dijiste, que ya sabías que cuando la mano venía mal, el apuntado ibas a ser vos. Y por la cortedad, por la cortedad, hay mucho que no entiende la relación que tenemos nosotros. Yo sabía, y lo vuelvo a repetir, sabíamos muy bien claro que las cosas cuando se hagan mal, creo que lo dije cuando las cosas iban bien, iba a ser así. Lo que pasó el otro día en el Monumental, la gente insultando, el que se vayan todos por momentos. Me duele porque qué entrenador no le va a doler de un equipo que el año pasado sale segundo y hoy no es protagonista. Y sabemos que en este club tenemos que ser protagonistas.